¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Felices, contentos, con salud Pues eso es lo más importante, hombre El resto, ¿qué más da? ¿Qué más da? Así que, a sonreír y a ser muy, muy felices Y al final, claro, los que no vamos a llevar de esta vida ¿A que sí? Pues, a por ello con todas las ganas del mundo Aquí tenéis a mi coleguita, a Trollicito Que el otro día estaba pidiendo a Gritos que le pusiera un piercing Porque no tenía ninguno, no tenía ninguno Y dice, ¿qué era un piercing? Pues yo tuve que era un piercing ¿Cuál? Como tiene estas orejotas Así de troll, le puse un conch Ahí lo tenéis, mirad que bien le queda, que guapo está Mirad como sonríe Parece un cantante de Grupo Harry Fenómeno, un fenómeno Estabas contento con su piercing A lo mejor le pongo alguno más Vamos a dejarlo aquí Que esté controlando todo lo que hacemos Ostras, pero me estoy fijando y está desnudo, se le ve el culete Menos mal Menos mal que no lo pongo al raise Pues no, igual ya me censura en el vídeo directamente O mejor le pongo un tanga Le pondré un tanga No, mira, lo dejamos así Ahora me había fijado yo que estaba desnudo A ver Dos cosas Os voy a contar dos cosas Y luego si me da tiempo os enseño como se hace un piercing Porque como empieza a hablar y como arranque Como dice mi madre Yo de pequeño aparte que me tragué un aparato de radio Y no puedo parar de hablar Lo tengo aquí Y está seguido Aparte que no se pagó desde hace 40 años Lo primero me hacéis Me mandáis mogollón de enlaces Y de vídeos Me decís Este vídeo Mira este vídeo Danos tu opinión de este vídeo Que opinas No sé qué Deciros que me mandáis un montón de vídeos De gente Que en Youtube cuelga Pues como se hacen piercings caseros Con agujas en su casa Con alfileres Con chinchetas y todo Y yo de verdad De verdad No soy quien para criticarlos Ni lo voy a hacer O sea no me mandéis enlaces de esos vídeos Porque tampoco yo ando indagando en internet Lo que hay Porque no me interesa realmente Yo sé lo que hago yo Como se hacen las cosas Si veis que algún vídeo De esos que tanto os gusta ver Y rebuscar No está bien No está correcto No lo hagáis así Ir a un profesional que os lo haga Pero No entiendo realmente el fin Y por qué le gusta tanto a la gente Criticar todo lo que hacen los demás Haced lo que tengáis que hacer vosotros Haced las cosas como os guste a vosotros Y cada uno que haga Con su vida y con su cuerpo Lo que le dé la gana Hombre no No os dediquéis a criticar Siempre y cuando no os hagan daño Y no os perjudique No Ya os digo Vivididos de todo Desde un chico que Bueno evidentemente Uno a otro con las manos sin guantes Y nada Con una pinza de la ropa aquí Metiéndole una aguja Infecciones de todo tipo Pero bueno Es su vida Y como os digo Yo no lo voy a criticar Porque A mí no me están haciendo daño No me perjudican para nada Los únicos que se pueden perjudicar Son ellos pues Prendiéndose un piercing No se van a morir evidentemente Pero coger una infección Tener que sacar el piercing Tener algún problemilla Vale Son cosas Todos desde jóvenes O de mayores Hemos hecho alguna locura Alguna animada Sí que es verdad que hoy en día Con las redes sociales Y todos estos portales Todo se puede subir Se puede hacer público Todo el mundo lo puede ver Las animadas que hicimos Pero decirme a mí ¿Quién no hizo La gente de mi edad O más mayor Hace años Alguna locura No digo estas Y evidentemente no había redes sociales Y nadie lo sabía Pues mira Cada uno como os digo Que haga lo que quiera Pero tampoco es cuestión De criticar Yo por lo menos No lo voy a hacer No voy a criticar El que se pone Un pincho por uno Aquí con grasa Ni el que se pone Un piercing en su casa Con una chincheta oxidada Ni el que se lo pone A un amigo En la lengua Con Yo que sé Pues con un Con un alfiler Yo no lo voy a hacer Ni una niña de Como vio una niña De 10 años Que lo hacen Los padres le dejan Yo personalmente No voy a criticar Así que no os mandéis Vídeos de esos Porque no los voy a comentar Ni Yo no me meto en nada Yo solamente me meto Lo que haga yo La gente que aprecio Y la gente que quiero Trataré de ayudarle siempre Pero el resto Lo que haga la gente Vale Lo que haga la gente Con su propio cuerpo Con su propia vida Para mí No es criticable Porque son los dueños De ella misma De su propia vida Y pueden hacer con ella Lo que quieran Siempre y cuando no perjudiquen Y se metan en la vida Y los demás Así que ya os digo Cada uno que haga Con su cuerpo Lo que quiera Y con su vida Lo que quiera Y yo Para mí No es criticable Que tú Lo compartas O no lo compartas Bien Que yo no lo comparto Lo que hace mucha esa gente Bien Pero lo respeto Yo sé que no lo voy a hacer Y si vosotros veis que estáis mal No lo hagáis así Ir a un profesional Y ya está Otra cosa Un montón de vosotros también Me mandáis un montón De mensajes Sobre Es que me hice un piercing Y creo que está infectado Es que me hice un piercing Y creo que está torcido Es que me hice un piercing Creo que no está como tenía que tener Está Creo que me salió una bolita Está de color verde Blanco, azul Y me pregunto yo Y aquí trolecito ¿Verdad que sí? Me pregunto yo Cuando vais Que lo hagáis en una casa Con un amigo Entiendo que pase eso Pero cuando vais a un profesional Y le pagáis Antes de haceros un piercing O cortaros el pelo O haceros una manicura O haceros el láser No le preguntáis Que os van a hacer No habláis con él Que os dé seguridad Que os dé confianza Y si veis que no os la da Ir a otro sitio Y que si llegáis allí Pagáis y os clavan un hierro En el caso de los piercings No, tenéis que hablar con esa persona ¿Qué os va a hacer? ¿Cómo os va a hacer? ¿Qué va a manipular? ¿Cómo está el material? Que os lo enseñe Preguntarle Indagar Y si veis que está correcto Entonces lo hacéis Pero la mayoría de la gente Vosotros veo Que vais a cualquier sitio O si hacéis cualquier cosa Y luego surgen dudas Y luego el problema Es que no vais a junto A quien os lo hizo A que os resuelva la duda Porque nuestro trabajo Como os digo siempre Es tratar de resolver dudas Y ayudar Si vais a un anillador En este caso En este caso O a una casa de alguien Y os hace un piso Y os dice Que le echéis Ketchup o mayonesa Se lo vais a echar Porque yo veo gente Que me dijeron Que le echara Esto Que me echara lo otro Que me le echara lo otro más Incluso un comentario De un chico Que me dijo El otro día Que tenía un tatuaje Se lo quería borrar Le dijeron que era bueno Que se pinchara lejía Se pinchaba lejía Como borraba la tinta Y que daba la ropa blanca Eso Que era bueno O sea No hagáis esas animaladas Ayer una chica también Mandó un mensaje Que se hizo un piercing de la lengua Mandó una foto La verdad es que estaba Infectado Estaba mal Tenía mal aspecto Que esas otras Cuando me preguntáis Acerca de piercings Tengo este piercing Le pasa esto Yo sin verlo en persona Yo no puedo hacer un diagnóstico Ni me atrevo Necesito verlo en persona Para saber lo que pasó A todos los antecedentes Cómo estaba la excepción Del material Todo Sin verlo en persona Yo no puedo Tenéis que entenderlo Me dice que hace un piercing El novio Y el novio no sabe Resolver la duda No sabe por qué está infectado No sabe por qué está así Imaginad No sé si era profesional O no el novio Pero si te hacen un piercing Y no te saben resolver la duda Mal vamos Por eso os digo Siempre que vayáis a hacer cualquier cosa Cortar el pelo Un piercing Una operación de estética Lo que sea Ir a un sitio Donde os den confianza Que os expliquen lo que os va a hacer Que os tengan de mano después Y que os resuelvan cualquier tipo de dudas No lo hagáis sin más Porque luego pasan estas cosas Y ya os digo Yo por foto O hablando No puedo No puedo resolver estas dudas Porque necesito verlo en persona Si una persona viene aquí Yo sé resolverlo en cualquier duda Vale Dicho esto Véis Empiezo a hablar Empiezo a hablar Empiezo a hablar Me enrollo Me enrollo Me enrollo Y la radio que tengo aquí metida adentro No para No para de hablar Y os quería enseñar un piercing Bueno Os voy a enseñar cómo se hace el piercing Cristina Que tanto me preguntáis Que es un genital Pero no es un genital Porque es aquí Entre el tronco de la vagina Aquí Y el monte de Venus Vale Aquí tengo esta La vagina de silicona Tiene muy poquito espacio Porque es aquí Entonces lo voy a hacer muy pequeñito Normalmente me gusta hacerlo largo Este es un piercing Un surface 100% Tienes que poner un surface Yo como tengo un poco sitio Lo voy a poner así Uno con dos Por 8 milímetros De tizanio anonizado negro Y Espero que me lo censuren Porque entre trolecito Aquí en bolas Y la vagina de silicona No sé si este vídeo durará mucho Entonces el otro día Colgué un vídeo Con una foto en Instagram Enseñando Y no se veía nada No se veía Se veía un poquito aquí del tronco Nada más Y ya me lo censuraron Entonces os voy a enseñar Cómo se hace Vale Es uno de los piercings Más dolorosos del cuerpo Con mucha diferencia Es muy doloroso este piercing Vale Muy muy Normalmente hay que hacerlo Freehand No se puede utilizar pinza Porque la piel aquí está muy tensa Y hay que actuar con mucha rapidez Porque es bastante molesto De verdad La chica que lo vayáis a hacer Siempre va a hacer esto ¡Ay! Ese saltito lo va a dar siempre ¡Ay! Os va a hacer así Como una Como un gatito así ¿Vale? Entonces tenéis que actuar Con mucha, mucha rapidez Entonces Os voy a enseñar Cómo se hace ¿Vale? Ya os digo Siempre freehand ¿Vale? Entonces para proceder Utilizamos o betadine vaginal este ¿Vale? O una toallita con clorexidina Y Limpiamos la zona ¿Vale? Le marcamos Ya os digo El piercing va justo aquí En el monte de Venus Y va metido justo aquí Aquí, aquí Va a un sitio muy concreto ahí Vale Tiene que ir muy metido ahí Y como no tengo espacio Lo voy a hacer Hasta donde me dé El piercing Cristina Va ahí A mí me parece uno de los piercings Más bonitos que hay De verdad Entre genitales Y el resto Estéticamente es un piercing Muy, muy Muy bonito ¿Vale? ¿Cómo lo ves? Trolecito ¿Cómo lo ves? Nos van a censurar el vídeo Hoy Ya verás Vídeo porno Un troll desnudo Y una vagina de silicona La vamos a liar Vamos a liar parda Que te lo digo yo Te lo digo yo Bueno Cogemos nuestra agujita americana ¿Vale? Y lo que tenemos que tratar Es de perforar Mirad Esta es la zona Tenemos que tratar De perforar Desde aquí ¿Vale? Perforar por ahí Y sacarnos nuestra agujita Ya os digo Siempre freehand Por ahí Lo tenéis ahí ¿No? ¿Vale? Ahí lo tenéis Aquí Después de haber hecho esto ya La cliente La cliente Os va a hacer así ¡Ay! ¡Ay! Porque ya os digo Que es molesto Le metemos Nuestra barrita Surface Por ahí ¿Vale? Ahí lo tenemos Yo os digo Aquí hay joyas muy bonitas Para poner con brillantes Como el que enseñé yo El otro día En el Como el que enseñé El otro día En Instagram Que duró Un minuto Y nada Lo censuraron al momento Ya estamos con las Las censuras Estas de De las redes sociales Que a veces son un poco Incomprensibles Pero bueno Ellos son los que mandan Ellos son los dueños De las redes sociales Y tienen unas normas Y hay que cumplirlas Tampoco es cuestión de De andarse quejando siempre ¿No? Pero bueno Que las comprendamos o no Y que sean un poco Bueno Es lo que hay Es lo que hay Mirad Aquí lo tenéis Este sería un piercing Cristina Ahí En el monte de Venus Vale El tronco aquí de la vagina El final donde acaba ¿Veis? Siempre 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 Poner un surface No se os ocurra poner una mini banana No se veía un palástico recto Ni nada Es un piercing Ya digo Es bastante técnico Normalmente hay que coger bastante Bastante distancia Según lo que La depende que quieran Entre las bolas Y los clientes Hay joyas muy bonitas Con brillantitos La parte de arriba Normalmente es plana Lo que pasa Como os digo Yo todas las que tengo Son de 25 milímetros Y aquí tengo Muy poquito espacio Aquí muy poquito Monte de Venus Vale Porque estas siliconas Son más raras que la una Se pone la parte de arriba Plana Para que no se enganche En el tanga En la braga Ni nada Y la bolita esta de abajo Lo que pasa es que esta no hace la forma esa Normalmente tiene un brillantito Algo así bonito Y se va metida Ahí entre los dos pliegues Que hay Vale Pues va escondidita Ahí Ya os digo Un piercing bonito Un piercing Que a mi me parece Es genital Pero no es genital Porque es un poquito más arriba Justo de la zona genital En sí Es un piercing súper elegante Pero es de difícil ejecución Tenéis que avisar mucho A la cliente Que si lo vais a hacer Que le va a molestar Porque realmente duele Aquí si quiero podéis enseñar Es un piercing doloroso Al hacerlo Después no tiene ningún tipo de problema Y nada Quería os enseñarlo Porque el otro día lo hice Tenía un vídeo Que me dejó la clienta grabar La más muy simpática No lo subí Porque me lo iban a borrar A los dos minutos Evidentemente Subí la foto También con su consentimiento Me la borraron a los dos minutos Me da pena Porque estos piercings Para realmente aprender a hacerlos Hay que verlos en directo Vale Hay que verlos en directo Como se hacen Porque si no es muy complicado Esto no dice nada Ya les cogí la aguja La metí ahí Pero tenemos que marcar bien Al ser un surface La profundidad tiene que ser Más en esta zona La adecuada Vale Hay una posición en concreto En la camilla Que es hechada hacia adelante Con las piernas bien abiertas O sea Tiene muchos intríngulis Yo lo que puedo hacer Es ya os digo Hacer este tutorial así A grandes rasgos La zona Que es lo más importante En el monte de Venus Y justo aquí En el tronco vaginal Está aquí Vale La zona Como Que tipo de joya va Que es un surface Y como quedaría Es lo que puedo hacer Yo en un tutorial Ya os digo Otros piercings Sí Pero este piercing Lo ideal sería verlo En persona Por la posición La colocación La profundidad El tipo de joya Pero bueno Menos es nada Por lo menos que sepáis Que este es el piercing Cristina Y que está alojado ahí Y nada más Como os digo Ir a vuestros anilladores Ir a vuestros peluqueros Ir a vuestros carniceros Ir a vuestros Laseros Los que hacen las Se llaman laseros Yo que sé Se llaman laseros Y que os den garantías Confianza Que hablen con vosotros Que os enseñen Que Todo Todo Y entonces ahí es donde Realmente tenéis que hacer Las cosas No No vayáis a Yo que sé A cualquier sitio Que os ha Hacer Por ejemplo A cortar el pelo Que os entreguen allí Que os corten el pelo Sin más Y os digan Hola Ni nada Que os digan Que corte el pelo Que os van a hacer Cómo os lo van a hacer Que gomila tenéis que echar después Para que os quede tal Vale No es cuestión de hacer una cosa Sin más Que os tengo problemas Pues ya buscaré por internet O ya me enteraré Vale Es un consejo mío personal Es un consejo mío personal Yo defiendo evidentemente Mi profesión Y que mi profesión A mí me gusta estar con la gente Estar con el cliente Y ayudarle en todo momento Y nada más Está acabando la Semana Santa Aquí Semana Santa Yo no sé Tengo mucha gente Que ve estos vídeos En Sudamérica Y por ahí Ahí no sé Que tengáis feliz final de semana Que seáis muy felices Eso siempre Aquí estoy para lo que queráis Pero no me preguntéis siempre lo mismo Ya os acabo de decir Que estas cosas Vale Si vais a un anillador Que os lo resuelva en las dudas Tenéis cualquier problema Vale Y el resto Lo que os decía No os dediquéis a criticar a la gente Ni a Ni a meteros la vida a la gente Meteros la vuestra Y a hacer vosotros bien las cosas Y punto Lo que más dará Si el vecino Pues Fuma porros O si la vecina Pues Se enrolla con el del tercero O si el otro Se clava un hierro aquí O si el otro Yo qué sé Qué más da Así es su vida Y el que le duela Es a él Y el que se busca problemas Es a él Vosotros Ser felices Vosotros Y si no os metéis en la vida de nadie No os juntáis con malas cosas Créeme que vais a ser felices De verdad Así que vivir vuestra vida Y ser muy muy felices Y el resto Qué más da Adiós Besos enormes Abrazos cordiales Y aquí me quedo con Dolecito Adiós 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 Adiós